¡Aplausos! Yo los miraba y decía, estos cabros chicos ya tienen otro switch. ¿Quiénes están jugando y probablemente quieren ser comodidad? Y pues saben que pueden ser campeones. Es otra cosa. No hay límite. Yo creo que es tan importante este triunfo. Más allá de que hayamos tenido en otras épocas muy buenas generaciones, la del mundial 62, Murci Roja del 98, y creo que este título marca un antes, donde se puede ser el título chileno. Mira, yo creo que sí, ¿sabes por qué? Para que se crean el cuento. Sí, ese es el tema. Oye, tenés tu corazóncito medio rojo ya. ¡Yo sí! ¡Ah! 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 Es para creerse el cuento, uno puede graficar en situaciones como el partido de ayer, en qué sentido que uno acá elogia la convicción de esta generación, la actitud. ¿Cuándo íbamos a pensar que un jugador chileno iba a definir la serie de penal en una final de la Copa América frente a los subcampeones del mundo, frente a Argentina de esa manera? Sí, pero es que ahora... No te olvides el albiro también que viene. Exacto. Está cambiando, está cambiando todo. Sí. Por ejemplo, actores chilenos que triunfan en Argentina, en un país que tiene uno de los movimientos teatrales más importantes del mundo y ahí está. Bueno, primero todo. El Pato Contreras. El Pato Contreras, sí. Un grande Pato. Un gran referente. Sí. En Argentina ahora se nos respeta cada día más. ¿Para qué vamos a andar con? Y ellos son ganadores. ¿Para qué vamos a andar con? Es verdad, sí. Igual yo lo respeto de todo orden, o sea, futbolísticamente hablando, ni hablar, como si tú, la movida cultural, los teatros, la televisión, el cine, yo por algo también trabajo ahí, entre Chile y Argentina. Pero bueno, entender que de repente estas redes sillas, o sea, el costado negativo de la Copa América es que efectivamente se despierta, por ahí muchas veces se enojó, ya se despierta discriminación. Y eso no está bueno. Nosotros con UNICEF, yo como embajador de UNICEF, hicimos una campaña muy bonita que son el Green Card. No fue bien. Qué buena, qué buena campaña. Nos subimos todo a la micro, le pusimos harto empeño. Oye, le pusimos harto empeño, entonces era solo para el partido inaugural y fue tal el éxito que se mantuvo hasta el final. Y ayer yo hablaba con la representante de UNICEF y decía, a mí me parece que hasta hoy día llegamos porque hoy día iba a ser un desastre. Y fue impecable. Partidos complicados con Perú, con Bolivia. Yo tenía miedo, yo hablaba con mi amigo argentino, yo tenía miedo de que pasara algo extra deportivo, que somos tan buenos para esas cosas. Nosotros como que nos picamos y estuvo impecable, todo el estadio muy bien Falca con sus 40.000 banderitas también. Sí. Pedro. Total. Álvaro, Álvaro, vale. Sí, importante, también agradecer a todo el público que lo está mirando. Gracias en tu riesgo, con el hashtag Chile Campeón TVN, somos trending topic. Así que muchísimas gracias con esta compañía y muchos saludos a todos los paredes. Andrés Aguasado. Murci. Número uno, ah. Número uno. Así es. Y para ser más número uno vamos a ver los momentos divertidos de la selección. Es buena. Es buena. Chile Campeón Copa América 2015. 1,598. Encontrada en un hecho real. Sitiados, gran estrecho, esta noche solo por TVN. 1598 500 españoles son sitiados en el fuerte Villarrica Esperan refuerzos Tienes que aprender a mirar, Nehuen ¿Por qué tanto soldado? Si quieren paz Después de tres años, solo quedaron 22 Se está acabando la paz Inspirada en un hecho real La guerra es una cuestión de estrategia ¿Cuándo quiere atacar, capitán? Sitiados, la derrota de un imperio Gran estreno, esta noche, solo por TVN Chile, campeón Copa América 2015 Esta noche es estreno, pero para el Benja y para todos es una final Jugamos una final con Sitiados hoy Sí, absolutamente, aparte que es una serie que habla sobre el origen de nuestra cultura De alguna manera del mestizaje Es una serie que habla de identidad de todos nosotros De esta mezcla, de este choque entre la cultura mapuche y los españoles Está basado en hechos reales, lo que se dio en 1590 ¿Dónde lo filmaron esto? Esto lo filmamos cerca de Villarrica Estuvimos ahí un par de meses y después, bueno, acá en Santiago Recreamos algunos interiores y fue un lujo poder estar ahí O sea, la verdad que era un viaje en el tiempo O sea, ponernos estos vestuarios y estar en la mitad de la naturaleza Al lado de los volcanes, el río, el barro, el clima Fue un lujo, la verdad Y el lujo también, el tremendo staff de actores, actrices El elenco internacional Sí, es una inclusión internacional Está protagonizada por Andrés Parra Que la gente conoce aquí como El Patrón del Mal El que hacía, ¿cómo se llama? Escobar Pablo Escobar Pablo Escobar, que se lució, la verdad que era un villano increíble Este es más malo todavía No, 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 estoy con el piso No, no, no Después, estoy, yo hago un personaje muy bonito Que es como un soldado, un guerrero español Marimar Vega, Pancho Bomelo, Julio Milostich ¿Se acuerdan? Sí, claro, tremendo, malo, también Aquí también es más malo No, no, la verdad que está muy muy linda la serie Oye, la factura venja, preciosa La factura es increíble, o sea, la gente ya puede ver estas imágenes, son como ocho películas y el director es Nicolás Acuña, con el que hicimos bueno, Archivo Cardenal, Acá hizo Reemplazante también, tantas series de televisión nacional y es un orgullo, para todos los que fuimos parte de este proyecto, es un tremendo orgullo saber que estamos haciendo las cosas tan bien Esto es para todo el mundo, se dio en toda Latinoamérica con mucho éxito y ahora la idea es estrenarlo en casa Luis Pedro, una verdadera final y espero que toda la gente que está orgullosa de su selección también nos vea, porque rescata lo más importante, siento que nos define como chilenos, que es la lucha el carácter ¿verdad? Esa condición guerrera que tenemos de enfrentar la vida y tirar para adelante, una cuestión que viene de nuestras raíces de los mapuches ¿Sabes lo que pasa, Benja? Que nosotros siempre legamos que queremos televisión de calidad, el clásico debate y aquí tenemos un producto de alta calidad, que vale la pena que lo veamos, además que nos sirve verlo para conocer un poco de nuestra historia, de nuestras raíces Absolutamente, televisión de calidad, pero más también entretenido, tiene acción, tiene mucha acción estuvimos ensayando coreografías de pelea durante meses hay sexo también para chiquillas ¿Por qué para nosotros eso? ¿Por qué? Vamos a ver ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, yo te hago un... No, no, parece el primer capítulo fue un papelón ahí el Nico sabe ¿Anda por ahí el Nico? ¿Por qué papelón hiciste? Salí pilucha el primer capítulo ¿Hacía frío? ¿Hacía frío? No Ahí está, yendo a tu para mujer. Estuvimos malas. No, no, chiquillos, 22-20. Déjame mucho. ¿Quieres tener un parado? 22-25. 22-25. Después de las noticias, esa megaproducción, la verdad, una superproducción. Estamos muy contentos. Así que esperar que el público nos acompañe, porque más que siempre reclaman que la televisión de calidad... Y esto es una serie realmente de alta gama. Estamos concitiados esta noche, primer capítulo. Todos los días domingos, durante dos meses, vamos a estar aquí en TVN, siguiendo este trabajo espectacular. ¿Fueron sitiados también en la cabina? Oye, hay momentos que uno... Y Gonzalo, Pedro, no entiende. Momentos que uno como periodista recuerda, pero para siempre, ¿no? Momentos terribles, momentos tristes, pero momentos lindos y momentos emocionantes. Y lo que pasó ayer, lo que vivimos ayer en la cabina de TVN, en el Estadio Nacional, fue maravilloso. La verdad es que yo no pude contener las lágrimas, yo lloré de emoción. No solo por mí, sino que por don Pedro Carcuro. Y tuviste la ocurrencia de sacar el teléfono, ¡ba! Y disparar. Como buena periodista, tiene que quedar registro de esto. Y les quiero mostrar cómo vivimos en la cabina de TVN, esos segundos que se hicieron eternos, del gol de Alexis Sánchez y el triunfo de Chile. Yo quiero contar algo, que la Andrea me lo mandó temprano hoy día en la mañana. Es verdad. No lo viste. Yo lo tengo, no lo vi, te juro. No se atrevió. No lo vi, no me atreví a verlo, así que no lo he visto. Se lo juro que es verdad. Ahora lo va a ver con nosotros. Me da mucho pudor, me da mucho pudor. Etapa brillante para el fútbol chileno. Por fin, porque alguna vez tenía que ser. Y ha sido con justicia, ha sido con limpieza, ha sido un triunfo a cabalidad, ha sido un triunfo brillante de este equipo. Con Alexis Sánchez consiguiendo con una maestría casi, casi mágica, el gol de la victoria. ¿Qué tal? Pedro, le juro, me pongo de pie como usted dice. ¿Sabe quién? Yo le quería decir. Yo le quería decir. Yo le quería decir algo a Pedro. Cuérenle la palabra a Pedro. ¿Sabes por qué? Porque este caballero, que admiramos mucho, queremos mucho porque ha sido parte de la historia de este canal, yo te quería preguntar, ¿te has pasado toda tu vida profesional relatando casi, casi? ¡Y puta, por fin! ¡Por fin! ¡Por fin! Esa fue la primera frase que se me vino a la cabeza. Por fin. Y realmente era un momento de mucha emoción. Creo que he tenido la suerte de asistir al momento más importante en la historia del fútbol chileno. Tenía 16 años cuando estaba en la tribuna del Nacional con mi padre viendo el tercer puesto frente a Yugoslavia. El gol de Ladio Rojas. Me emocioné más anoche todavía. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Me emocioné más anoche. Me emocioné más. Me emocionado Pedro. Luis Omar Tapia, un hombre que también le ha tocado relatar partidos internacionales, campeonatos. También sumamente emocionado. Dando gracias a Dios por haber estado anoche en el Estadio Nacional. Pedro, de verdad, muchas gracias por ese momento porque la verdad es que no se nos va a olvidar. Se vuelven a parar los pelos. Igual que los jugadores. ¿Cómo lo habrán vivido ellos? Me emocioné. Me emocioné, por supuesto. Un saludo también para Luis Omar Tapia que nos estaba viendo, escuchando en este momento. Gran tipo, gran profesional. Tremendo. Que siga con mucho éxito. Un tipo, pero famoso amigo de Latinoamérica. Oiga, yo me tengo que ir porque... ¿Ya era la noticia? Sí, bueno, vamos a la noticia. Así que gracias por la invitación. Chao, Gustavo. ¿Cómo va a ser el héroe? Vamos a ver, ¿no? Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver la emoción de los jugadores. Eso, me parece. Oye, y estamos llegando al final de esta tarde, empezamos antes de las seis. Antes de las seis. Vente para las seis. Y lo han pasado bien, ¿no? ¿Verdad, Andrea? Es increíble, se me pasó rapidísimo. ¿Se te pasó la pena? Sí. Al sechi. Te debería haber hecho un sechi. Venga, mañana te regalo una camiseta roja de chile para que te la pongáis. Para que llegue el aeropuerto, ah, que ya la deben tener. No, 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 no. Tengo, tengo una que mañana me la voy a poner y voy a llegar ahí. ¿Dónde llega? ¿Seis aeropuerto? Llego aeropuerto y me voy directo a grabar, así que voy a llegar ahí con la roja puesta. Oye, Alvarito, venga para acá. Voy para allá. Aquí estamos terminando. Pongámoslo de pie. Nos ponemos de pie. Y tenemos algo importante que decir al final del programa. Primero quiero agradecerles a todos por la acogida, porque nos ha ido muy bien, porque los hemos acompañado. Nos han permitido estar con ustedes, con una gran sintonía en las redes, también en las casas, pero no nos podemos olvidar de algo muy importante. Sí, por supuesto. Ayer tributamos nuestra transmisión a Carlos de Gavardo, un gran, gran campeón que se nos fue prematuramente y queremos reiterar nuestro afecto, como aparecía en las redes sociales, para el hombre que condujo anoche, que condujo, entre comillas, a Chile al triunfo. Carlos, para su familia, el afecto de todo el equipo de TVN y el afecto permanente para un hombre que hizo conocer a Chile en tantas latitudes. Un gran campeón del motociclismo. Y un aplauso para él también. Un aplauso para él también. El Murcio ha estado con nosotros, el Murcio y Rojas. Gracias, Murcio. Gracias, Murcio. Venga, suerte esta noche a los sitiados. Queríamos ganar la Copa, la ganamos, quería que lloviera, llovió un poquito. Ahora solo tiene que ir bien con sitiados, así que 22.20 lo esperamos ahí. Ok. Gracias, Rafa. Gracias. Buen viaje. Buenas noches. Muchas gracias. Sigamos festejando. ¡Mira Chile! ¡Mira Chile!